Antes trabajaba como albañil y podía pues trabajar y traer el sustento a la familia. Pero hoy pues sufrí, pasé un accidente muy tremendo donde perdí parte de mi cuerpo. Hoy estoy tejiendo, estoy leyendo, estoy bordando, pero era un poco difícil poder tomar medidas, porque era muy escaso de la vista. Llegaron los lentes a mí y hoy puedo ver, tejer, leer. Apoyo mucho a mi niña en su escuela. Estoy haciendo de todo con mis lentes y aquí tengo mis lentes puestos. Gracias por ver el video.